La cuarentena en México aún no termina. Los números de enfermos siguen creciendo y paradójicamente, cada vez hay más gente harta de estar en su casa que comienza a salir. Y pues ahorita vine porque me quedaba de paso y me metí. Hemos escuchado más de una vez en conversaciones frases como ya mejor que me dé para ya poder salir. E incluso las famosas COVID parties han llegado a nuestros oídos. Esas fiestas cuyo fin es contagiarse de COVID para finalmente salir del paso. Ojalá fuera tan fácil como es. La realidad es que se ha visto que la gente que sobrevive al COVID-19 no necesariamente adquiere inmunidad. Se han registrado ya varios casos que después de dos o tres meses de haberse recuperado se vuelvan a enfermar y esta segunda vez con mucha más intensidad. Aunque es verdad que hay quienes piensan que eventualmente, tal vez en el 2021, alcanzaremos la inmunidad como con enfermedades anteriores. Aunque aún no hay algo que nos lo pueda asegurar. Incluso se ha puesto en duda la eficacia y durabilidad que podría tener una vacuna frente a esta enfermedad. No hay mucha información acerca de esto, pero que se hayan encontrado casos registrados que reinciden, nos habla de lo mucho que hay que seguir cuidando de nuestra salud aun cuando creímos que ya estábamos salvados.